Día de Muertos 2022 Una ofrenda del corazón Una serie de www.viveoaxaca.org Los huehuentones para nosotros son una representación de nuestros fieles difuntos En cada uno de ellos vemos como si fuera uno de ellos que vienen a bailar, que vienen a cantar Ellos traen una máscara, pero esa máscara no se la quitan porque no los podemos ver Porque para nosotros, digo, pues ese es él, este es ella, mi abuela, mi mamá Entonces ellos vienen representando a ellos y cantan, pues cantan sus canciones Y en esas canciones traen un mensaje de reflexión para nosotros Como si ellos nos estuvieran hablando, como si ellos nos estuvieran diciendo algo Los huehuentones se visten de calzón, de guaraches, de cotón Y de sombreros que vienen de chichocla Y las máscaras también de madera que traen de allá Se visten y se visten con su morralito Donde llevan las cosas que les regalan Porque antes se usaban, pues así, los viejitos, la gente de antes Pues se ponían máscaras de madera O máscaras esas de cartón O se ponían un pañuelo así de trapo Para cubrirse, pues Y las máscaras cambian así mucho su personalidad, pues Pero no, así en exclusivo, pues no No sabemos realmente si es alguien que Que este Que es una persona Que uno no conoce o que conoce En los domingos viene de chichocla, viene de tenango Vienen a vender las máscaras Ahorita están vendiendo mucho las máscaras de madera Y ahí las van a vender en el mercado Y sus sombreros de chichocla, de bejuco Pues los huehuentones salen del panteón Un chamán hace un ritual Con unas velas así en cruz A donde piden permiso, pues, ya al panteón Para que salgan, pues, los huehuentones Y ya ellos se abran para salir ellos también Los difuntos, ¿no? Porque se pide permiso Y ya en la tarde Como a las seis de la tarde Ya los huehuentones que van a participar Se van al panteón a vestirse Ahí se visten en el panteón Y ya después, pues, hacen fila Para ya venirse para acá Y ya después, pues, los huehuentones que van a vestirse Y el día 27 es cuando salen del panteón Para llegar a la catedral A donde ya les dan la bendición Y les celebran una misa Ya también de acción de gracias Porque ya van a participar Como huehuentones, pues, ya van a salir Ya van a bailar, ya van a cantar Música No, pues ya empiezan a participar, ya se van a los barrios a bailar y ya visitan las casas también, visitan las casas, vienen a bailar, vienen a cantar y así andan toda la noche, toda la noche andan con su tambor. Y ya se escucha pues el ruido del tambor y de los órganos, todo eso, las guitarras, todo tocan ellos. Pues nosotros los recibimos cuando vienen aquí a la casa, yo agarro mi copalero, le echo copal y voy y los recibo y ya entran a bailar. Y mucho respeto y se les prepara que tamalitos, que taquitos, que atole, que su aperitivo, pues luego ellos también ofrendan todo lo que le da a uno porque le están dando gracias a Dios de que pues se le está cumpliendo a los que a los que ellos vienen representando. Los huehuentones cantan, pues cantan sus canciones y sus cantos son mensajes, reflexiones. Son los hombres, son los que saben cantar, nosotros no. Pues hay una que cantan mucho los chamaquitos, gondinima hindia, gondinima hindia, 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 dice un alma llora, un alma llora, porque dice que sus hijos ya no se acuerdan de ellos porque nada más están peleando por los terrenos, por las casas y se olvidan que tienen sus difuntitos en el panteón. Pues decirles pues que siempre tengan esa tradición para que no se pierda, pues que se le tiene que inculcar a los hijos para que sigan adelante y pues que siempre esté vivo. Que siempre esté vivo, que no se acabe esta tradición de los fieles difuntos. Gracias. 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 Gracias.